Hola chicos, bienvenidos un día más al canal de Hola4You. Yo soy Marta Rimbau y en el vídeo de hoy os voy a traer un maquillaje muy sencillo y muy fácil de hacer para tapar las ojeras. Para aquellos días que estemos más cansados, que tengamos más estrés o que no hayamos dormido demasiado, pues va a ir perfecto. Antes de empezar tenemos que tener en cuenta que la parte del ojo, todo lo que envuelve el ojo es súper sensible y tenemos que tenerlo siempre hidratado, pero no sólo cuando vayamos a maquillarlo, sino siempre porque es una parte muy muy sensible y que tenemos que cuidar y mimar porque además tenemos esta misma cara durante toda la vida. Y como bien hemos dicho, lo primero que tenemos que hacer es hidratar la zona y vamos a aplicar un contorno de ojos. Y existen dos tipos, el hidratante, pero si tenéis algún tipo de bolsa, lo mejor es que busquéis algún producto que tenga cafeína y si es un olor, mucho mejor porque lo podemos poner como tip en la nevera porque el frío lo que hace es potenciar el efecto. En mi caso voy a usar la hidratante y tenemos dos formas de aplicarlo. O bien a toquecitos o si no lo podemos hacer con masajes circulares de mitad del ojo hacia afuera. Pero siempre con mucho cuidado porque ya os digo que es una zona muy muy sensible. Una vez tenemos la piel hidratada, antes de pasar al corrector queda un paso, que es opcional pero yo lo recomiendo porque la diferencia es abismal. Y es el preparador. Y tenemos dos tipos de preparadores. Uno, si tienes una agujera que es un poco más oscura o tiene un color más agudo, tenemos que anularlo y contrarrestarlo. Pero en mi caso como tampoco tengo color, lo que yo voy a usar es un preparador que simplemente da un toque de luz. Hay muchos tipos de paletas como esta para corregir imperfecciones del rostro. El lila sirve para neutralizar una agujera con un tono más amarillo o marrón clarito. Luego naranja sirven para contrarrestar las que tienden a un tono más grisáceo y también sirven para difuminar manchas en la piel. Por último el verde, que es el más conocido y se utiliza para tapar las imperfecciones como granitos o manchas un poco más rojizas. Y aplico el preparador y nada, con muy poquita cantidad basta y lo aplico con suavidad a toquecitos. De esta forma tendremos mucha más luz. Y ahora sí ha llegado el momento de aplicarnos el corrector. Y hay varios tipos, hay de barra y fluido, pero si no tienes muchas arruguitas yo escogería un fluido porque el efecto es mucho mejor. El tono del corrector se escoge en función del color de nuestra agujera, pero en mi caso como tampoco la tengo muy pronunciada ni tengo demasiado color, la voy a escoger en función del tono de piel. Y para aplicarlo lo podemos hacer de dos formas, o bien con brocha, pero si no tienes lo puedes aplicar con los dedos. Y es muy importante aplicar muy, muy poca cantidad. Empezamos desde el lagrimal a toquecitos difuminando hacia la parte exterior del ojo. Y recordad que hay que llegar hasta la raíz de la pestaña y no desde porque si no nos quedará un pegote. Y difuminarlo todo muy bien a toquecitos. Una pregunta frecuente que se tiene en este aspecto es ¿cuándo aplico esto? ¿Antes o después de la base de maquillaje? Pues bien, lo podemos hacer antes o después, como vosotros prefieras, según vuestra rutina. Y ya voy a terminar mi maquillaje y simplemente voy a poner un poco de colorete y máscara de pestañas y nos vamos. Bueno y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya servido. No os olvidéis de darle a like, de suscribiros al canal de Hola4u y dejadme en comentarios que os ha parecido. Así que nada, nos vemos muy prontito en el próximo vídeo.